Si viven en Estados Unidos, expónganse, expónganse a los nativos. Si no viven en Estados Unidos, expónganse al inglés, ya sea por medio de música, de videos, de series, de películas y clases online. Lo que me lleva a la siguiente parte. Hoy en día con internet nosotros tenemos mucho acceso a mucha información. Como les dije, sepan, conózcanse, sepan cuál es la habilidad que ustedes tienen que desarrollar y busquen cosas que van a desarrollar esa habilidad. De nada sirve que yo tenga problemas para la hora de hablar y yo me concentre haciendo ejercicios gramaticales o que yo me concentre haciendo ejercicios de lectura. De nada sirve si yo lo que quiero aprender es hablar. Entonces, tengo que concentrarme en ejercicios para hablar. Entonces, todas las metodologías que el internet me ofrece, que sea tecnología que me dé, que me ayude a desarrollar esa habilidad. O sea, todo en esta vida es muy fácil accesible por el internet. El internet nos está dando un mundo de opciones. Y eso es bueno. Claro que es bueno. Tener opciones es buenísimo. Ahora, tener opciones cuando yo estoy en la curva de mensaje es bueno. No es muy bueno porque simple y sencillamente yo estoy viendo aquí, viendo ya, viendo aquí, viendo ya. Tienen que tener foco. En este momento es importante tener foco, ser precisos, ser cirúrgicos. Imagínense que ustedes están muriendo de hambre. O sea, están muriéndose de hambre y ustedes están en frente de 20, restaurantes. Ustedes van a entrar en todos los restaurantes para ver cuál es el que tiene la comida. Y después de tener todos los menús, ustedes se van a sentar a escoger cuál va a ser el menú que ustedes quieren comer. No. Si ustedes tienen hambre, ustedes se meten en el primer restaurante, en el restaurante que más les parece, que mejor les parece, se sientan, piden comida y comen. ¿No es así? Lo mismo con el inglés. Si ustedes están ahorita hambrientos, pero de inglés, se están muriendo porque están en la curva del aprendizaje y se siente que se están muriendo. Ustedes no se van a poner a escoger todas las opciones. Ustedes no se van a poner a avaliar todas las opciones. No, señores. Ustedes van a escoger una y con esa se queda. Y una vez ya satisfechos, ahí sí. Ahí sí es el momento para variar. Ahí sí es el momento para ver lo que el internet tiene para ofrecerme. Acuérdense, tenemos que crear la base, tenemos que salir de la curva del aprendizaje. Y después de que nosotros salimos de la curva del aprendizaje, ahí sí es el momento para usufruir de todas las ventajas, de todas las opciones que el internet tiene. Entonces, no se pongan a ver cosas a lo loco. No se pongan a escoger metodologías a lo loco. No se pongan a colocar programas a lo loco. Enfóquense. Ese es el principal. Enfóquense en aquello que les está dando problemas. Enfóquense en la metodología que les está ayudando. A resolver el problema. A desarrollar la habilidad que les está maltratando el corazoncito. ¿Por qué? La curva del aprendizaje es difícil. Pero una vez que ustedes salen de esa curva, ustedes comienzan a ir, ¿qué? Subiendo. Y cuando ustedes están subiendo, es el momento que ustedes pueden ir expandiendo. Cuando ustedes están en la curva, no es el momento de ir expandiendo. ¿Ok? Bueno, esos son los consejos que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Cómo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se les hace? ¿Qué es lo que sea? ¿Cómo? Gracias.